Hay una pregunta que tengo sobre la vida, la muerte y el amor, o sea que... En parlant de la vida, la muerte y el amor, en fait, dans la continuité de las cosas de mi existencia, je vois que je suis toujours avalé, identifié a todos los eventos que surgissent. Y, por ejemplo, en la continuité de todo lo que ocurre en mi vida, veo que soy continuamente capturado por todos los acontecimientos que surgen. Y entonces, de hecho, esa captura, esa absorción, crea una especie de trama que crea una realidad que es más imaginaria que real. Es como un bruit de camión. Ah, y es una cosa que no tiene cese, como el ruido de un camión. Y de repente, en un instante, todo cesa. Y de repente, en un instante, en el vuelo de un pájaro, de un periquito, el cielo se abre y hay un... Ya me arrebeímo. Una sorpresa, un asombro. Y la pregunta, entonces, es como hacer que el cielo se abre, como lograr esa simplificación. ¿Cómo dejar que la luz de la evidencia se dé y que aporte a la realidad su verdadero color? Hay que estar abierto a sí mismo, a los otros, a los periquitos y al cielo. Al principio, uno se abre y se cierra. Pero cuanto más se abre uno, más permanece uno abierto. ¿Y uno se abre no solo al nivel del pensamiento? Lo que quiere decir ser libre, estar libre de la creencia en una conciencia separada. Y quizás, y quizás más importante todavía, estar abierto al nivel corporal. Quiere decir, en el fondo, no sentir separación alguna entre el cuerpo y el mundo. Sentir que el mundo es, en cierta manera, la extensión de nuestro cuerpo en la continuidad de la conciencia. Sentir que, en cierta manera, el mundo es la extensión de nuestro cuerpo en la continuidad de la conciencia. Y en lo que concierne a esa primera apertura, reposa en la disolución de las creencias que se basan en la creencia, en un yo separado. Y en lo que respecta al nivel físico, durante las sesiones de yoga, tenemos muchos medios hábiles, en cierto sentido. En cierto sentido, ejercicios. Que tienen como propósito el producir y facilitar esa apertura. Y como aquí lo que estamos teniendo es un diálogo, es en cierto sentido, ese primer nivel al que nos dirigimos, el intelectual, el de los sistemas de creencias, en un yo separado. Y esa apertura, en el fondo, está ahí cuando descansamos en el no saber. Socrates decía, sé que no sé nada. Pero es un no saber que sabe, en cierto sentido. No es el no saber del ignorante. Es el ignorante, es el saber del sabio, es el saber del sabio, y el saber del sabio es... que viene después de haber recorrido todo el falso saber. Y ese falso saber es un saber que creemos verdadero, que hemos heredado de nuestra cultura, de nuestros padres, de nuestra educación. En nuestra inocencia. En nuestra inocencia. Que nos hemos aceptado, en el fondo, sin verificar, sin controlar sus fundamentos, si está fundado. Y la liberación de ese falso saber se efectúa por la investigación acerca de sus fundamentos, si es fundado o no, de sus bases. El tronco común, en quelque sorte, del falso saber. El tronco común del falso saber. Es esta creencia que tenemos, según la que la consciencia es limitada por el cuerpo o el mental. Es esa creencia que tenemos, de que la consciencia está limitada por el cuerpo o por la mente. Y por consciencia, yo quiero decir, los que escuchan estos palabras en este momento. Y por consciencia, yo quiero decir, los que escuchan estos palabras en este momento. Y en el centro, el centro de ese falso saber es que yo creo saber que esa consciencia está limitada por el cuerpo o por el mental. O por la mente. Y esta explicación requiere una definición de qué es la mente. Y de su diferencia entre la mente y lo que yo llamo consciencia. La consciencia es lo que percibe estas palabras en este momento mismo. Y lo que yo llamo mental, la mente, es la totalidad de nuestra experiencia humana. Tal como lo recordamos. Y tal como lo experimentamos de una manera objetiva en este momento mismo. En otro término, el mental, es todo lo que hemos percibido y lo que percibimos. En otras palabras, la mente es todo aquello que hemos percibido y todo aquello que percibimos. En tanto que es ser humano. La consciencia es todo aquello que lo percibe y lo ha percibido. Y en general es evidente que la mente es limitada, está limitada. La mente de Francis no percibe necesariamente tu mente y tu mente no percibe necesariamente la mente de Francis. En este momento, Nueva York no aparece en nuestra mente aquí, lo cual no quiere decir que Nueva York no exista o que no aparezca en la mente de otros. Así que nuestra experiencia humana, que es objetiva y fenomenica, es limitada. Entonces, el falso saber es el falso saber que consiste en decir, puesto que mi experiencia fenomenica humana es limitada. De ello se sigue, de ello se deduce que la consciencia que lo percibe es también limitada. Y este es un razonamiento que parece lógico pero que de hecho es falaz, es una falacia. Y es por eso por lo que lo he llamado falso conocimiento o falso saber. El ejemplo que utilizo es el de los astrónomos y las imágenes que él ve en su telescopio. Y un ejemplo que utilizo, por ejemplo, es el del astrónomo y las imágenes que ve con su telescopio. Las imágenes percibidas en el telescopio. Las imágenes percibidas en el telescopio. La edad, el género, el color de ojos o cualquier rasgo del astrónomo. Lo que es percibido no nos informa en absoluto de lo que lo percibe. Porque aquello que es percibido no percibe a eso que lo percibe. Y puesto que aquello que es percibido no percibe a aquello que lo percibe, no puede aportar información alguna acerca de eso que percibe. O ya. O ya. O ya. En esta imagen, la consciencia es lo que perciera, pero en la metáfora, lo que corresponde a la consciencia es el astrónomo. El caballero pregunta, no lo he entendido muy bien, ¿la consciencia es el astrónomo o aquello que lo percibe? La consciencia es aquello que percibe, pero en esta imagen, en esta metáfora, la consciencia es el astrónomo. La consciencia es como la totalidad de la escena, como el imaginario. No lo he entendido bien, excusez-me. Porque yo veía la consciencia como la totalidad de la escena, como lo imaginado por mí. Podríamos también contemplarlo así, pero cada metáfora tiene un propósito preciso, y en tanto que analogía, de mostrar un aspecto. Y en este caso preciso, lo que era importante en esta metáfora, era la comprensión del hecho de que aquello percibido no percibe. De eso se sigue que no podemos deducir, partiendo de lo percibido, ninguna conclusión relativa al percebido. No podemos sacar conclusión alguna relativa al percibiente, aquello que percibe. En particular, no podemos concluir del hecho de que lo percibido sea limitado. Uno no puede deducir por eso, no puede deducir que el percibiente, lo que o el que percibe, sea limitado también. Por ejemplo, si yo percibido una bacteria que hace unos micrófonos de diámetro, no quiere decir que el microscopio no hace unos micrófonos de diámetro. Por ejemplo, si yo observo una bacteria que tiene varios micrones, micras de diámetro, de eso no puedo deducir que el microscopio sea de ese mismo tamaño, que tenga esa limitación, varias micras de tamaño. ¿Puedes comprender bien? Este cuerpo y este mortal, ¿es lo que percibe? Lo que percibe es la consciencia. De mi definición, es la consciencia. El cuerpo hace parte de la chaine de transmisión de données. Lo que percibe es la consciencia. Aquello que percibe el cuerpo y la mente. ¿El cuerpo hace parte de la chaine de transmisión? El cuerpo forma parte de la cadena de transmisión de los datos percibidos. Pero el cuerpo es algo percibido. Como el mental. Lo mismo que la mente, dice eso. En hecho, el cuerpo, en tanto que conjunto de percepciones, es un subconjunto de la mente. ¿El punto es lo que percibe? Sí. Y él dice, el punto es aquello que percibe. Sí. ¿Y eso no podemos ponerlo? Y sobre eso no podemos decir nada. Es un poco especial, en ese sentido que sí y no. Es un poco especial en cuanto que la respuesta a eso, de que no podemos definirlo, sería sí y no. D'une certaine manera, on peut y mettre un doigt dessus, puisque nous en parlons.